hola vamos ahora a hacer nuevamente una galería de imágenes pero esta vez estas miniaturas que vamos a colocar en esta área van a estar asociadas a un texto obviamente contextualizando la foto es decir pinchamos fotografía y automáticamente va a aparecer el texto asociado a la imagen entonces lo primero es vamos a colocar la foto con la letra f o ese icono vamos a desplazar colocar la imagen ahí y con la fecha del teclado no es cierto de la derecha vamos a colocar dos columnas y con la fecha hacia arriba o dos filas entonces tenemos cuatro espacios donde van a estar las fotografías solamente cuatro podrían ser las que ustedes deseen ahora los segundos colocar la foto entonces archivo colocar y aquí tengo cuatro fotos le puse a 1 2 3 y así 4 entonces es para ordenar esto porque porque cada foto tiene que estar asociado con el texto correspondiente entonces abrir pinchamos y vamos pinchando sobre las áreas que estamos colocando bueno ahora que obviamente aquí hay un espacio que están en blanco lo tenemos que llenar lo podemos seleccionar toda la fotografía y con esta herramienta no es cierto encajamos la fotografía en el frame ahora si es necesario no es cierto doble clic y con la flecha podemos ir subiendo y acomodando la foto en el espacio con chip sostenido puede ir más rápido por ejemplo ahí ahí está muy baja la foto de acá vamos a colocar un poquito más centrado y está un poco cerca entonces tenemos cuatro fotografías cada fotografía está asociada no es cierto al texto o sea por ejemplo esta fotografía va a estar asociado a este texto está hasta otro y así uno con uno tenemos cuatro caja de texto ahora lo importante que estas cajas tengan el mismo ancho es decir si yo tomo este texto yo lo voy a colocar encima del que está ahí igual forma a ese y por último entonces tenemos los cuatro textos montados se ve un poco extraño por acá porque obviamente están montados pero es así el programa ahora seleccionamos los las cuatro cajas de texto nos vamos a ir a ventana interactivo y colocamos estado de objetos ahí colocamos un nuevo estado y ahí estarían entonces si yo pincho acá este base el estado 4 va a estar asociado a esta imagen vamos a dejar ahí después esta va a estar acá abajo es acá y por último estaba estar acá ese va a ser el orden entonces esto ya lo podemos cerrar ahora que ya tenemos los cuatro estados nosotros sea todo el estado de las imágenes tenemos que crear botones asociados al texto entonces nos vamos a ventana interactivo botones formulario entonces seleccionamos la primera imagen creamos un botón al hacer clic la acción la acción ir al estado y el estado es el primero que está acá como ya está ordenado no habría problema y hacemos lo mismo con las que quedan no es cierto al hacer clic ir al estado es el estado con esta botón para hacer clic ir al estado sería el estado 2 y la última al hacer clic ir al estado y sería el estado 1 bueno ahí está listo debería funcionarse al momento que yo pinche una imagen va a aparecer el escrito ahora el escrito obviamente podría ser más grande podría tener acá un fondo de color podríamos tener más imágenes pero para la prueba yo creo que está bastante bien entonces vamos a hacer una publicación online para ver cómo queda esto y se generan todas las programaciones y esperemos cómo va con esto bueno acá de terminar la exportación vamos a ver el documento a ver cómo nos va y se demora un poquito en cargar bueno esa es la portada no tengo nada todavía vamos a ir a la miniatura vamos a avanzar acá un poco en la miniatura y tendríamos que ir acá esto es lo que le interesa entonces ahí se fijan por eso es importante que el texto esté alineado se fijan acá hay unos pequeños detalles pero la idea se entiende y también sería bueno tal vez una banda de color para darle un poco de aire que sé yo pero bueno la idea es la que la que está acá este es el modo número 3 digamos del que estoy haciendo en youtube para que puedan ver cómo se hace bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención y y y y Gracias.